en la alimentación de un deportista de élite se tienen en cuenta hidratos proteínas se controla todo hasta el gramo pero y en la de todos estos profesionales de la información que cuentan qué pasa con la selección española cuál es el ingrediente secreto lo tenemos aquí productos ibéricos extrema ni lo que más y